Bienvenidos a Genotec Dimension de Attackers y os vamos a traer aquí en el unboxing de este juego totalmente conocido, seguro que habéis visto unboxing, que habéis visto partida, pero es la primera vez que nos llega aquí a nuestra casa, a nuestro canal, y la verdad que, influenciado por todo lo que os ha dicho de él, no me gusta nada el arte lo encuentro, no sé, demasiado grotesco, bueno a mi gusto, pero bueno, dicen que la mecánica es hacerle el artimente y nos vamos a quedar con eso, vamos a abrir esta caja, la caja principal, la caja del After the Virus de Jacob Fritzelius, con el post bandito game, los Fritz Games, esta empresa, los hermanos Fritzelius son los de Terraforming Mars, Terraforming Mars Ares, creo que la Angel Fury también, y un montón más de juegos pues nada, vamos a ver qué nos trae este After the Virus tenemos un reglamento y una plantilla de escenario bueno, esto es mucho espacio muy grande, letras, componentes tres mazos de jugador mecánica del juego, cómo se juega, aquí los turnos cómo tengo reglas especiales, bueno, tampoco es que sea muy complicado y la verdad, viendo muchos vídeos ya sabemos cómo se juega aquí la partida o la campaña del brote con tres partidas la base, familia guerra y la cura, tenemos 5D bueno, 5D, serán 12 episodios 12 partidas 3, 6, 7, 8 11, 12, 13, 14, 15, 16 16, 16 misiones a ver si nos conseguimos superar todo aquí tarjetas, dos tarjetones para los personajes sí por favor, podrían haber puesto algo mejor por la otra parte es que todo es a 0 y fichitas blancas, negras y... blancas, negras blancas, rojas y verdes aquí, tres mazos tres mazos de jugador pues ya no sabéis son exactamente iguales este mazo es igual que este y este igual que este o sea, vamos a abrir solo uno a ver qué nos trae el abre fácil sé que tienes abre fácil no me lo pongas complicado porque sé que estás por aquí te estoy viendo pero no sé abrirte ahora por aquí vamos, venga rompete de todo no te rompes ahora sí ahora sí no es tarde todo venga vamos a ello y que tenemos el dorso todas son iguales tenemos zombies zombies de uno uy, mira aquí ya tengo zombies de dos dos zombies tres zombies cuatro zombies fácil motosierda esto es el coste que te va a costar recuperar esa carta cuando la exploras y aquí para prepararla te va a costar dos descartarla para matar seis zombies bueno, estos son armas y lo ponen aquí arma contundente arma de fuego pistola dar rifles habilidades correr descarta una carta de zombies saquear otra recupera una carta será del descarte ¿no? recupera una carta pues de las que están en la coches aquí tenemos supervivientes VIP trampas trinchera antídoto gran explosión fuego cruzado cura comida gasolina lavatorio chaqueta kit médico perro un perro habilidad con las armas mira que es que son feísimas pero me gusta con estas con estas simple cartas dicen que tenemos un juego de la hostia y difícil me gustaría verlo y comprobar que todo es verdad vamos a que no se nos esparzan estas estas cartas por ahí las tenemos aquí guardaditas y bueno Oscar de virus no es mucha cosa pero vamos a ver si está a la altura de su leyenda y bueno como nos hemos dejado arrastrar por ay me he dejado esto pues nos hemos dejado arrastrar por la expansión de la gran helada ya que lo comprábamos todo pues todo todo de una tirada vamos a ver vamos a ver esta expansión de la gran helada que nos trae es que antes no lo he olvidado en el otro esta expansión requiere la caja base vale también de uno a tres jugadores lo que pasa que es un multisolitario porque creo que con este la hacen diferente gran helada la resumen componentes cartas de la gran helada utilizar un personaje nuevo cartas de zombie de la gran helada jugar una campaña preparar la misión el mazo de área común historias comunes para todos los jugadores entre misiones cartas de reglas y variante mortal y aquí tenemos las misiones ataque aéreo saqueo el campamento reactivado las comunicaciones huida ataque aéreo la llegada de otoño ocho doce misiones dos personajes más esto sí que está influenciado por walking dead es el Rick este es el de la moto a que le parten la cabeza aquí es que tenemos dos mazos y estos dos mazos sí que son completamente diferentes aunque aquí no hay bolsita esto muy mal en una me traes una bolsita y en la otra no vamos a ver que tenemos aquí pues zombies o personajes con habilidades ladrón zombie gordo que feo que es el arte por dios zombies devoradores aquí te sale un conito con un dos no sé que significará zombie furtivo zombie reptador zombie escondido o sea este te sale en la zona de zombies espasmódicos zombies acercándose todo esto son zombies todo un mazo para zombies vienen un montón de zombies aquí hasta aquí hasta esto hasta un zombie mutante si matas o descartas a un mutante su lugar se ralentiza que será ralentizar bueno ya tenemos cartas estas sí que son comunes dirían que eran comunes no para todos una carta en blanco compañero de confianza dureza mochila radio mapa cuchillo comida enlatada cinta adhesiva adrenalina bate casco caja de municiones planificación planificación que eso es una trampa no es entrenamiento y seguimos con el otro mazo el otro mazo de cartas vamos a ver no te consigo abrir como siempre y voy a perforar la carta venga pues de los gallajos con la uña me cago en mi vida ya está destrozada la carta destrozada por los abre fácil de los cojones busca decidida hacha lanza combate luchador colega útil vendas botas científicos roder en el caballo granadas coltremotov cabra una uci esto sí que trae un montón de cosas eh 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 ah no vale vale que he visto esto aquí de hielo y a ver si es que estas son del mazo además estas son del mazo común aquí te puedes buscar muchas más cosas sale un montón de aire aquí que no me vale para nada y ahora donde meto yo todo esto porque aquí me va a volar pues nada lo meteré en la caja del base así de dos cajas puedo hacer una caja esta ha sido pues la expansión de la gran helada que me ha dejado helado aquí a ver si os puedo traer pronto una partida ya que este como es más pequeñito creo que podré traer una partidita más pronto que tarde al canal bueno chicos un saludo generacional y hasta otra ya que la 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 Gracias.